Música Hola amigos de YouTube, muy buenas a todos Soy RubenNG5 Y en este video tutorial os voy a enseñar a hacer arcos y flechas Para matar tanto animales como zombies Aunque yo lo recomiendo más para matar zombies, ¿vale? Entonces, como siempre voy a empezar diciéndoos las cosas que vais a necesitar, ¿vale? Vais a necesitar palos que se consiguen con madera, ¿vale? Refináis la madera y creáis tablas de madera de estas Y con la madera ponéis una arriba y otra abajo y os saldrán palos Entonces aquí tenemos palos, tenemos cuerda que se consigue matando serpientes Hay arañas, perdón Matamos arañas y nos darán cuerda de esta Y plumas Bueno, estas dos cosas serían para hacer el arco Y luego para las flechas necesitaríamos los mismos palos Pluma, ¿vale? Que las plumas se consiguen matando gallinas o patos, ¿vale? No sé cómo se siguen, si son gallinas realmente o si son patos Y pedernal, ¿vale? El pedernal se consigue rompiendo gravel A ver si os puedo enseñar por aquí una piedra de gravel La gravel la podemos encontrar normalmente en las cuevas Vale, creo que está aquí arriba A ver si la veo la gravel Porque ahora mismo la verdad que no la encuentro Esta es gravel, ¿vale? La gravel en inglés, yo es que no me acordaba No sabía cómo se llama en español, pero es grava ¿Vale? Esta piedra Voy a ponerme aquí una para enseñárosla La voy a poner en el suelo porque realmente Si no, no se ve realmente cuál es Esta es la gravel, ¿vale? Cuando la rompemos, pues... Sale Entonces, lo que tenemos que hacer primero El arco, por ejemplo, ¿vale? Para el arco tendríamos que poner Así los palos Y la cuerda así Y aquí tendremos un arco ¿Vale? Recordad Tres Palos Y tres Hilos, ¿vale? Y ya tenemos el arco Y bueno Ahora os voy a enseñar a hacer las flechas Para las flechas Necesitaremos Poner aquí ¿Vale? Los palos en medio Las plumas abajo Y los pedernales arriba Y aquí tendremos las flechas, ¿vale? Pedernal arriba Flechas y palos en medio Y pluma abajo Y ya tenemos aquí Un montón de flechas Bueno Ahora Lo que voy a hacer es Voy a enseñaros Bueno Creía que iba a salir algún zombie Bueno, sí, por ahí Ya hay algunos Sí, ya hay zombies He esperado hacer este tutorial Por que se hiciera de noche Para tener Bueno, tenéis que tener En el inventario El arco Y las flechas ¿Vale? Vosotros cogéis el arco Y con el botón derecho Lo mantenéis pulsado Y ya lo carga Y disparamos las flechas Si no le hemos dado a ningún zombie Vamos a pasar por encima Y recogerla Vaya, pues parece que no Esto debe de ser Quizás una actualización nueva Y no se pueden coger las flechas En la 1.1 o algo así Porque antes recuerdo Que sí que se podían coger las flechas Bueno, y vamos a A darle caña Como veis Así desde lejos ¿Veis como la araña Cuando muere la cuerda? Así desde lejos Pues podemos cargarnos A los A los zombies A ver, vamos a darle aquí A ver, lo que no le da Ahora sí ¿Qué, qué? ¿Te vuelves loco? ¿De dónde viene la flecha? No lo sé Ajá, muerto A ver Y como veis Pues a los animales Me lo cargo de una De una flecha Bueno, este no Y no te vuelvas loco ¿Eh? ¿Dónde estás? Y me va Bueno Pues tengo dos flechas Me he cargado a este Y bueno chicos Esto era todo Todo lo que os quería enseñar ¿Vale? ¿Cómo tienes que hacer Los arcos Y las flechas? Bueno Se me ha llenado aquello De zombies Mi zona de tutoriales Voy a cargármelos Voy a tener que despejar Mi zona de tutoriales Esto es una forma de matar Una buena forma de matar Creepers Sin que te exploten en la cara Literalmente Venga, muerde ya Hombre Y ahora tú Muere Eh Opa Opa Que no lo doy Vale Pues nada chicos Gracias a todos Espero que os haya gustado El tutorial Que os haya servido Un saludo Likes Favoritos Y hasta la próxima